Este miércoles jubilados y pensionados de la delegación de 4009 se manifestaron realizando una caravana que salió del casino auditorio y llegando a las instalaciones de la clínica del Issste. Raimundo Lara Macías, secretario general de la delegación de 4009, expresa que el motivo de esta manifestación es para mostrar su inconformidad con la resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual estipula el pago a través de la unidad de medida y actualización UMA con pago mensual máximo de $26,886 y no en salarios mínimos con un pago mensual de $42,510 como tope, pagos otorgados a través del Issste. Nuestra manifestación es para dar a conocer nuestro rechazo a la aplicación del tope salarial en UMAS y no en salarios mínimos y también el rechazo al manifiesto o a lo que ha declarado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a que el pago se nos haga con tope de UMAS, lo que nos limita a defendernos en un momento dado con una demanda legal pero ante las instancias de nuestro país, porque hay otras instancias latinoamericanas y a nivel internacional, ya que lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho es violentar también nuestros derechos humanos. Al arribo de la caravana, Raimundo Lara hizo la entrega de un oficio con sus peticiones hacia la dirección del Issste, el cual incluye garantizar los medicamentos a los jubilados y pensionados, ya que dice en ocasiones sus compañeros han venido a la clínica por medicinas y estos no están disponibles. La primera, la escasez de los medicamentos para nuestros compañeros jubilados e incluso para los compañeros activos. Hay una escasez muy grande, muy fuerte. Se les entrega a los compañeros una receta para que vengan a surtir, pero dura y dura y pasa el tiempo y no llegan los medicamentos y tienen que hacer compra de ellos. Aclaro, no es cosa de los trabajadores de aquí, de la institución del Issste. Ellos también, el día de mañana cuando se jubilen, padecerán los problemas de pago que nosotros tenemos. Otra de las solicitudes que estamos haciendo es la ampliación del cuadro básico de medicamentos, sobre todo de las enfermedades crónica degenerativas, que es la que más padecemos los adultos mayores. Entre las demás peticiones se encuentran que cubran todas las necesidades del área de análisis clínicos para todos los derechohabientes, ya que la falta de estos los obliga a pagar en un hospital particular, así como también se cuenten con médicos para todas las especialidades. Macías Lara puntualiza en que puedan resolver este tema y respondan a su oficio lo más pronto posible. De lo contrario seguirán manifestándose, y menciona que sus representaciones a nivel estatal y nacional también seguirán con la resolución a estos desacuerdos. En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Guillermo Tobar.